hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loco por los cupones esta mañana nos encontramos en la tienda de wild brains y pues esta vez vamos a estar sacando los productos a un super precio casi que por centavitos nada más así que muchachas nada más aprovecho la oportunidad para hacerle la invitación a que se suscriban que activen la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido pues se les será notificado no olvide también regalarnos un poderoso like eso nos ayuda muchísimo para que los vídeos se sigan recomendando ya sea a usted otras personitas que no están suscritas al canal estas ofertas estarán finalizando hasta el día sábado 25 de noviembre así que tendremos una semana amplia para poder aprovechar todas estas ofertas si es que así lo desean hacer y pues vamos a dar inicio con la primera oferta del día que será con los productos de head and shoulder estos productos están en una promoción de comprado recibe cuatro dólares en un richard world más aparte están a presión especial de seis dólares cada uno de ellos acá nos estaremos llevando lo que son dos productos de head and shoulder con el precio en especial de seis dólares acá en los dos pagaríamos 12 dólares para ello nos han puesto un cupón manufacturado de forma digital con valor de tres dólares en la compra de dos así que estaremos descontando tres dólares quedando nuestra compra a pagar nueve dólares esta oferta así solita la podemos pagar con puntos las podemos pagar con catalina si es que usted así lo desea realizar vamos a estar recibiendo cuatro dólares en una catalina quedando nuestra compra por cinco dólares si lo dividimos entre dos esto nos estará quedando por dos dólares con 50 centavos cada uno de ellos recuerden que si hacemos esta oferta por sí solita la podemos pagar con puntos siguiente oferta disponible será con los productos de edad esta oferta nos dice comprado recibe un dólar en registrar igual aparte están a presión especial como ven los que a un dólar con 99 centavos también están estos aunque están a presión especial también de un dólar y 24 centavitos para ello pues nos estaremos agarrando estos más económicos con el precio de 1 24 en los dos productos nos da un total a pagar de dos dólares con 48 centavos lamentablemente para estos productos no tenemos cupones manufacturados así que no vamos a estar utilizando ningún cupón para ellos vamos a estar recibiendo un dólar en registrar igual quedando nuestra compra por un dólar con 48 centavos si lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 74 centavos cada uno de ellos esta oferta si solita la puede pagar con puntos con catalina como usted la quiera realizar la compra no hay ningún problema siguiente oferta que está vigente y estará disponible esta semana serán con los productos de colgate esta oferta nos dice comprado recibe tres dólares en un registrar igual aparte están a presión especial de cuatro dólares con 50 centavos califica lo que son pastas cepillos y enjuague bucales acá como ven yo me estuve buscando solamente había un cepillo decía yo pero al buscar entre todos estos cepillos que estamos aquí andaba revoloteando otro que también está con el precio de cuatro dólares con 50 centavos en los dos nos da un total a pagar de nueve dólares para ellos tenemos cupones manufacturados que tienen valor de cinco dólares de descuento en la compra de dos así que estaremos utilizando este cupón manufacturado este puede combinar ya sea pasta cepillo enjuague como usted lo quiera combinar en este caso pues yo me estaré llevando los dos cepillos que encontré bajando nuestra compra a cuatro dólares esto lo podemos pagar con puntos con catalinas como usted quiera realizar la compra estaremos recibiendo una catalina con valor de tres dólares quedando nuestra compra por un dólar si lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 50 centavos cada uno de ellos y en el dado caso que usted ya no encuentre cepillos pues puede elegir entre pastas que tengan el precio de 450 o ya sea en su defecto estos enjuagues bucales que tienen también el precio de cuatro dólares con 50 centavos y son parte de la oferta de comprador recibe tres dólares en una registración world acá puede combinarlo como usted quiera combinarlo si encontrar los cepillos pues agarre los cepillos se encuentre enjuagues pues también enjuague o ya sea pasta aquí va a ser los productos que usted encuentre en su tienda en este caso yo como encontré cepillos pues son los que me estaré llevando en esta compra vamos con la siguiente oferta y será con los productos de coniar esta oferta nos dice que están a presión especial en 14 dólares con 99 centavos más aparte también al comprar una nos estarán dando lo que es una catalina con valor de 5 dólares acá estaremos agarrando una de estas que están con el precio de 14 99 pagaremos 14 99 lo puede pagar con puntos con catalinas como usted quiera pagar esta compra estaremos recibiendo una catalina con valor de 5 dólares quedando nuestra compra por 9 dólares y 99 centavitos otro producto que nos estaremos llevando serán estos productos de vaseline que están con el precio de 2 dólares y 79 centavos compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento no estaremos llevando estos que están con el precio de 2 79 uno lo estaremos pagando a 2 dólares y 79 centavos y el segundo con el 40 por ciento de descuento que sería un dólar y 39 centavos en ambos productos nos da un total a pagar de 4 dólares y 19 centavos para estos productos tenemos un cupón que nos dice que al comprar dos nos van a estar descontando lo que es un dólar y 99 centavos así que después descontado nuestro cupón estaremos pagando lo que son dos dólares con 19 centavos si lo dividimos entre dos esto nos estarán quedando por un dólar y 9 centavos cada uno de ellos esto lo puede pagar con con puntos catalinas o cash como usted quiera pagarlo no puede pagar no hay ningún problema por estos productos no estaremos recibiendo ni catalinas ni puntos simplemente están en precio en especial y aquí les traigo una combinación de ofertas por si es que usted tiene un perk que le dice gasta 40 recibe 9 dólares en wall green cash reward más aparte si usted tiene un perk digital que le dice gasta 35 recibe 10 dólares en wall green cash también lo vamos a estar utilizando en esta compra recuerden que estos perks se combinan si usted utiliza uno de papel y uno digital le estarán dando lo que cada perk le diga si por ejemplo acá yo estoy utilizando lo que es uno de 9 en 40 me estarán dando 9 mil en punto y más aparte el digital de 10 en 35 me estarán dando 10 dólares en wall green cash reward por el perk digital esto es cuando utilizamos también estos perks no podemos utilizar puntos para pagar podemos pagar con catalinas nada más que verifiquen que estas catalinas en la parte de arriba digan manufacturadas ya que los store cupons y dice así es por tipo esos afectan a nuestra compra cuando utilizamos pero tienen que decir catalinas manufacturadas así que en todos estos productos yo tengo un total a pagar de 42 dólares y 65 centavos perfectamente para que nuestros perks se nos apliquen estaremos descontando cupón manufacturado de 5 dólares de descuento en la compra de dos productos de colgate cupón manufacturado de 1.99 para los productos de baselín y cupón manufacturado de 3 dólares en la compra de dos productos de head and shoulder quedando nuestra compra a pagar 32 dólares con 66 centavos esto es lo que estaremos pagando con catalina o ya sea en efectivo pagaremos 32 66 estaremos recibiendo catalina de 3 dólares por comprar dos productos de colgate catalina de 4 dólares por comprar dos productos de head and shoulder catalina de 5 dólares por comprar una secadora de cabello y catalina de un dólar por comprar dos productos de edad más aparte estaremos recibiendo 9 dólares en waltwin cashware por nuestro per de papel que dice 9 en 40 y también estaremos recibiendo 10 dólares en waltwin cashware por nuestro per digital de 10 en 35 quedando nuestra compra final por 66 centavitos todos estos productos si lo dividimos para 9 productos que estamos llevando esto nos estarán quedando por 7 centavos cada uno de ellos que para la secadora de pelo esto es un maravillosísimo precio así que si tiene todos estos cupones y tiene todos estos porque les acabo de mencionar pues sería una buenísima oferta para que la pueda aprovechar así que acompañen me pagar esta compra acá nada más les hago la invitación a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esta manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado no olvide regalarnos un like ya que eso también nos ayuda muchísimo para que los vídeos se sigan recomendando ya sea a usted u otras personas que no están suscritas al canal dicho esto pues aquí ya no vinimos a pagar estuvimos utilizando y rolando catalinas manufacturadas para no pagar mucho de nuestra bolsa si usted no tiene catalinas pues es momento de aprovecharlas por acá solamente pagamos la diferencia por todos nuestros productos y por acá tenemos nuestro recibo ya listo acá están los productos de vaseline compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento los productos de conier a presión especial de 14 99 los productos de colgate a 450 los eran shoulder a 6 dólares cada uno y los dan a 1 24 por acá también tenemos nuestros cupones manufacturados que se nos estuvieron aplicando acá está escaneado nuestro perdón en 40 estuvimos utilizando cupón manufacturado de 1 99 para los vaseline cupón de 3 dólares en dos productos de head and shoulder y nuestro cupón de 5 dólares de descuento en la compra de dos productos de colgate las demás que siguen de los 5 dólares para arriba pues son catalinas manufacturadas que estuve utilizando en esta compra para no pagar mucho de nuestra bolsa sólo estuve pagando lo que son 5 dólares con 66 centavos obviamente más impuestos esto varía de tienda a tienda así que por eso no se los ponemos casi nunca en cuenta simplemente lo que pagamos antes de impuestos y por acá tenemos nuestra catalina de un dólar por comprar dos productos de down nuestra catalina de tres dólares por comprar dos productos de colgate catalina de cuatro dólares por comprar dos productos de head and shoulder y nuestra catalina de cinco dólares por comprar una máquina de corner de secadora de cabello y acá chicas me estuvieron regresando lo que son 10 dólares con 42 centavos el verde 9 en 40 que estuvimos usando de papel aunque se nos hace reflejado en el recibo no nos estuvieron dando los puntos que fue lo que yo estuve haciendo pues estuve llamando servicio al cliente y servicio al cliente me estuvo dando mis 9 dólares en warwin cash y war por acá les estaré dejando la foto de lo que me dieron este por llamar servicio al cliente que fueron los 9 dólares de nuestro perte 9 40 más aparte pues no estuvieron dando 42 centavitos más por nuestra compra por 24 centavos de 66 centavos que les había dicho que nos quedaba esta comprita pues quitándole los 42 centavos que nos dieron de demás aquí por los puntos pues esta compra estaría quedando por 24 centavos y lo dividimos entre los nueve productos que estamos llevando esto nos estarían quedando por dos centavos cada uno de ellos que ahora sí chicas dos centavos por la secadora de cabello creo que si la vamos a querer aprovechar y bueno chicas hemos llegado hasta el final del videíto espero que estas ofertas le hayan sido de agrado que las puedan aprovechar ya sea de igual manera o ya sea un poco diferente pero que puedan aprovechar de igual manera las ofertas dato importante también las catalinas de colgate están rolando yo me estuve haciendo compra anterior de colgate para poder pagar menos de mi bolsa y usar catalina en esta transacción y pues no tuve ningún problema todo se aplicó perfectamente a mi compra así que mil gracias por habernos acompañado si es nueva por acá nada más le invito verdad que se suscriba que active la campanita notificaciones que nos regale un buenísimo like y pues mil gracias por todo su apoyo nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye